Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo, un espacio místico y espiritual que espero sea de utilidad. Mi nombre es Equipo Delta. Quédate, porque hoy estaré hablando sobre las propiedades de la piedra amatista y cómo puedes usarla para tu beneficio. La amatista tiene muchos poderes y bondades que seguro no conocías. Antes de continuar, os invito a suscribiros a mi canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos vídeos. Y si es de tu agrado, déjame un like. La piedra amatista es una piedra semipreciosa de color morado o violeta. Desde tiempos muy antiguos, se le ha relacionado con la divinidad, la protección, la sabiduría y la realeza. Es considerada como la piedra de la humildad y la armonía. Está asociada con el séptimo chakra, conocido como el chakra coronal, lo que permite que se abra la mente, se adquieran conocimientos y se rompan las barreras mentales, ayuda a llevar a despejar la mente y atrae la inspiración y la imaginación. Es la piedra por excelencia de las personas nacidas bajo el signo de Pisces. La piedra amatista es muy buena para usarla como amuleto de protección, ya que bloquean las energías negativas. Es por eso que yo tengo esta pequeña drusa, ya que ya vienen en diferentes formas y tamaños y además presentaciones. Y yo la llevo siempre conmigo al cuello. No puedo sacarla de acá para mostrarles. Continuamos entonces. Ella transmuta las energías. Sí, señores. Ella transforma todas las energías negativas en positivas. Nuestros ancestros, si en la actualidad, decían que tiene propiedades mágicas y protectoras que le concedían a sus portadores. Se entendía como una piedra muy poderosa y protectora, que bloquea todas las energías negativas que nos rodean. Ayudan a liberar los pensamientos durante la meditación y ayuda a la asimilación de las nuevas ideas y sentimientos. La amatista nos aporta la serenidad emocional, el sentido común, potencia y motivación y la memoria. Entre sus otras bondades, nos ayuda con problemas como dolores de espalda, migrañas, relaja nuestra mente y garantiza un sueño más profundo y reparador. También para dolores menstruales, además de tener la capacidad de aumentar la energía y autoestima de quien la lleve encima. Es excelente para nuestros momentos de meditación, por lo cual, es recomendable tenerlas al lado nuestro. Sus poderes nos ayudan a calmarnos. Se suele colocar sobre el entrecejo y en el lado derecho del pecho, donde se encuentra el corazón, para aprovechar sus propiedades relajantes. Si se tiene algún dolor, nos recomiendan usarla sobre la zona a tratar, tratándolo con un pequeño masaje circular. La amatista es fácilmente accesible, tanto en forma de geoda, como en joyería, como os estoy mostrando hoy. Hay muchas formas de limpiar y recargar tus cuarzos o piedras de protección. De eso os he hablado muchas veces en anteriores videos. Los dejaré en la cajita de descripción. Tú eliges la forma que más te guste y con la que más sientas afinidad. Hoy os mostraré otra forma diferente, que también es válida y funciona. En un vaso o recipiente de vidrio transparente, le colocas agua filtrada o pura. Entrega unos granos de sal. Puede ser sal marina o sal gruesa. Introduce los cuarzos allí al menos por unas cuarenta y ocho horas. Es importante que el cuarzo o la piedra de protección esté totalmente cubierto de agua. Y luego, cuando lo retires, los enjuagas con abundante agua filtrada. Ahora, ¿cómo recargar los cuarzos y las piedras de protección? Una vez que limpies todas las energías acumuladas en tu cuarzo o piedra semipreciosa, déjala reposar toda la noche bajo la luz de la luna. Lo puedes colocar en la ventana. Por la mañana lo debes retirar y lavarlo con abundante agua fría. Tenemos que estar especialmente atentos porque, como ocurre con otras piedras energéticas, no es recomendable que se expongan directamente a los rayos del sol. ¿Qué te pareció? ¿Desde qué país me saludas? ¿Tienes una piedra amatista? Cuéntamelo en la cajita de comentarios. Yo estaré gustosa de leer. Si te ha gustado este video, regálame tu like. Suscríbete al canal. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos videos. Y a ti, que ya estás suscrito. Asegúrate de que siempre esté activada la campanita. Muchas gracias por tu apoyo. Os invito cordialmente a visitar también mi canal de manualidades que os estaré dejando en la cajita de descripción. Y les estoy agradecida por su eterno apoyo. Me pueden seguir ayudándome a crecer. Buena suerte para ti. Las piedras preciosas están encargadas de hacer que las energías fluyan mejor, dando equilibrio y muchos beneficios más. La amatista nos aporta serenidad emocional, sentido común, potencia a la motivación y la memoria. No dudes en usarla si la necesitas. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.